Empezó el partido, ya estamos jugando hace un minuto más o menos Contra Madeira FC Tenemos un tiro libre, estamos listos para la cosa Aquí está el equipo, aquí están los suplentes, saludos muchachos Aquí estoy yo todo magullado y démosle, pitaron Buena presión, Josmar Buena, buena, buena Si había salido, claro Ok, ok, sí señor, sí señor Disculpa, ref Está rico el clima, ¿no? Sí Portero juega Que pase Buena, buena equipo, buena Uno con uno Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo ahí David, si me escuchas gritar mucho, dime que me calle por favor Ahí fue, bien Muy bien, muy bien, muy bien Uy, esa era Buena Carly, buen pase Ahí es papi Buena, buena Jesús, buena Josmar Bien, bien definido Bien, yo más bien Viste como teníamos ángulos diferentes Hubiéramos tenido ángulos diferentes Se ve ese gol Pero como teníamos el mismo ángulo Capaz que no se vio porque Me estaba bloteando así ¿Y si lo pongo en el medio? Eso, sí, sí Pero es que esta mallita aquí molesta No sé si te molesta la mallita Pero sí, trata de ponerlo ahí No sé De pronto el viento te la tumba, brother De pronto el viento te la tumba Oh, buena Carly Grande Carly Sí, sí, no Aquí es un camello con esta malla, hermano Dale, gracias, gracias Uy Se fue Jesús Uy, marita Derecha, derecha, eso Buenas, Josmar Buenas, Josmar Uy, marita Uy, marita Uy, marita Un poquito más rápido No, no se puede bajar No se puede bajar No se puede bajar No se puede bajar S funny ¿ on se puede bajar? Arco, mamita querido Aquí, aquí, aquí Vamos Carly No, el pase Uy, marica Derecha, ¿eh, Tian? Bien Bien, 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 bien Uno, dos Con narración y todo No, se dice que no estoy narrando mucho porque prefiero callarme Vamos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, sí, sí Uy, marica Sí, sí, está, vámonos Sí, está, vámonos ah tú lo conoces el liceo tú lo conoces no puede venir creo esa es o qué pasa eso tengo y será por la riega está ahí buena buena seas también es sus pero es una roja graba mi hermano gracias buen trabajo lo reclutamos para que grabara va a entrar el mero mero tranquilo quedamos mal parado ya no izquierda vamos a levantarlo vamos a levantarlo donde profe? ahí pitu cambios pitu burlazo pitu 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 vaino perdón pis pitu pierdo pitu sept pata percebe pata Allan Incredible che cosa pata 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 Cevita no pasa nada papi, buena, buena mi rey, buena Seba, 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 nada, buena papi, para la próxima Eso no es nada mi rey Profe Y el agua, el agua coló No pasó nada, no pasó nada, ya, ya, ya Quedamos al punto David, reviente esa pinga, tu tienes tremendo pateo pa, buena Vamos, cero a cero chicos, cero a cero Cero a cero es en serio Concemos el quinto jugador A todos Te va, te va, te va, te va Vada, 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 vada Buena, Carly Ya se me ocupó así No Paralo Carly habla, tres Fuera, fuera, fuera Revienta Pitu, no lo perdones, revienta a los papis, si tienes espacio Pitu, no lo perdones, revienta a los papis, si tienes espacio Dale otra Se va a ver, se viste. Ya Jesús, ya la cantó papito, la vio, la vio. Ya está haciendo cosquillas. Se te paran. Sí. Qué partidazo. A red de tráfico no llegué. Llegué a las 8 y 15. Llegué a la cancha. Ah, mira. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Juan, Juan, Juan. Voy a tener que cobrar. Voy a entrar por esta pinga. ¡Ey, mano! Quedate, Pitu. Quedate. Te va. Descarga. Muy buena, papá. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Ay, demasiado. Buenas, 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 buenas. Regresa a tu puesto, Chuy, Chuy. Chuy, a tu puesto. Llamas a tu compañero. Atrás, Carly. Oye, está fresco, eh. Está rico. Dale. Lleva, lleva. ¿Señó, profe? No. Profe, no le pueden cantar, profe. Es una a una, eh. Cuidado. Cuidado. Chuy. vamos chicos vamos vamos que pasa jesús te mandamos a traer el arco iris para que salgan goles si los delanteros no producen los cambios vamos metamos goles buena baby papi buena sigue molestando baby que va a caer va a caer papito buena y tú molesta papi que eso es lo tuyo vamos profe salte de ahí me está estorbando no puede no puede no puede no lo deje que pegue yo quiero un cable y mi mamá no me lo da solo eso eso pito carly háblale gaby háblale arco vete pito vete pito los jugadores que estás contratando te ha sido de buena contratación si qué tiempo queda mati por favor 7 a la próxima a la próxima bueno bueno también yo más A la cabeza, a la cabeza. ¡Lleva, lleva! ¡Vámonos, apóntala! ¡Mamio! ¡Pitu! ¡Josme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Mijo, ni un solo pase allá arriba! ¡Toma! ¡Toma, gracias! ¡Gracias! ¡Toma, que tengo que acobrar yo por esa! ¡Toma, juega! ¡Diego! ¡Ey, ey! ¡Atrás tuyo, Josmar! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Ahí con él, David! ¡Allá, allá! ¡Jesús! ¡Tú en el medio, Carly! ¡No dejen que la toquen! ¡Pilas con el arquero! ¡Pilas con el arquero! ¡Suba, suba, David! ¡Suba! ¡Suba, sal, David! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Yo estoy, yo estoy! ¡Vale, dale, dale! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Esa es! ¡Para atrás! ¡Ahí con él, con él, David! ¡Con él! ¡Esa es! ¡Saluda a tus fans que estás en YouTube! ¿Cuánto vamos, Ra? ¡Cero a cero, niño! ¡Cero a cero, muchachos! ¡Concentrados! ¡Concentrados, muchachos! ¡No tiene dónde ir! ¡No tiene dónde ir! ¡Deja al arquero, deja al arquero! ¡Coja a la izquierda, David! ¡Ese es suyo! ¡Bien! ¡Buena, David! ¡Eso, apoya lo que le va a pasar a ellos, Mar! ¡Con él, con él! ¡Eso, Carly detrás tuyo! ¡Vamos, Jesús, vamos! ¡Buena, buena, Jesús! ¡Arquero juega, arquero juega! ¡Que la explotara el arquero! ¡Ahí el arquero la explota, papi! ¡Pero a Sebas no le sale mal! ¡Él tiene buena pata! ¡Él la explota y capaz que hace gol! ¡Sí o no, sí o no! ¡Buenas, Josmar! ¡Uy, parce! ¡Aquí somos pitujos de metal! ¡Pitujos de metal! ¡De titanio! ¡Se ríe, se ríe, tío! ¡Se ríe, se ríe! ¡Ay, marica, no me hagas reír que me volvió a doler la costilla, marica! ¡Ay, por Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pilas que le cayeron, le cayeron! ¡Eso! ¡Ahora juego, ahora juego! ¡No pasa nada! ¡Regresemos, no pasa nada! ¡Buena, Jesús! Toca disparar, aprovechar el rebote, no lo estamos aprovechando. ¡Pum, pum, pum! ¡Eso es, dispare! ¡Baby, más fácil! ¡Sí, David, se está enredando mucho! Hay que hacer muy linda. ¡Seo, revienta! ¡Seo, reviente esa verga! ¡Pum! ¡Buenas, Seas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Josmar! ¡Yo me tengo que hacer del otro lado porque aquí me están bloqueando los goles! ¡Se me para justo en el gol, hermano! ¡Josmar, tienes esa surda hoy, poderosa, poderosa! ¡Uh, papi! ¡Yo siempre lo he visto de derecha, no más! ¡Ahí fue! ¡Tiene tiempo, tiene tiempo! ¡Tiene tiempo! ¡Calmado! ¡Muchachos, háblense, que estaban los tres ahí, háblense. Aquí con él, David, con el siete. David no me está levantando cabeza. Ponle atención. Yo me quedo callado, pero ponle atención. Entonces, hermano, juegan muy bien. ¡Dale, dale! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Toca bajar ahí, muchachos! ¡Toca bajar! ¡Ey! ¡Ey, Tian! Carly no está caminando. Dale cambio para que coja aire. ¡Ah, no, ya no! ¡Un minuto! ¡Uy, marica! ¡Por el amor de Dios! ¡Esa es, Jesús! David, ¿estás bien? ¡Vamos, chamo! ¡Otro golecito, chamo! ¡No, marica! ¡Oh! ¡Ese se hace su hunduro! ¡Uy, por el amor de Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! No, pero es que esa estaba difícil, bro. Chicos, chicos, mira, no pasó nada, nada. Pero hiciste bien porque no tenías a dónde más pasarla. Sí, sí, buena, Sebas. Buena, buena. Buena, hermano. ¡Ey, no vayas a hablar! Todo el mundo la cagó, todo el mundo la cagó. ¡Buena, Carly! ¡Buena! Baby. Excelente, Yosmi. Excelente, parce. ¡Eso no es rico, bro! Sí. Claro. ¿Por qué, chico, no me dio a ese barrio? ¿Vas a escalar? No, no. ¿Vas a escalar? Medio tiempo. Pero si quiere, échenos, échenos barra para que ganemos por ocho. Chicos, mira, los errores, los errores que todos vimos que pasaron, no vamos a dejar que pasen esta vez. Vamos a entrar. Vale, que se han quedado. Vamos a salir ahora el segundo tiempo así. El Sebas sigue en el arco, como es obvio. Jesús va a seguir abajo. Con, con David. Y su postre. Sí. Y yo y Ojo vamos a empezar a hacer esto. Móntelo. Eso. ¿Tienes agua? Uf, parce. ¿Tiene bien? Estaba esperando tu pase. Ahí está, listo, listo, listo. Pero están cubriendo bien. Están cubriendo bien. David, y tienes el chance de revienta, que en el rebote hacemos gol. Listo. No la pienses mucho. No tienes que tener una posición perfecta para disparar a la cancha. Así no sea disparo para gol. Dispara para remate. Para rebote. Dale, acuérdate que tiene la del pitufo. Buena, Jesús. Excelente, excelente, mi hermano. Excelente. Tremendo crack. El Liceo, entretenimiento de mitad de tiempo con el hijo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, se la tapan! Ese Liceo sí es muy malo. O el hijo es muy bueno, una de las dos. Aquí viene el Liceo. Va a disparar. ¡Gol! Le llegó el comentario. Le llegó el comentario. Ya, ya, ya. Para afuera, muchachos. Para afuera. Va, muchachos. Pasémosla, movámonos. ¿Cómo está esa costilla? Está bien. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estás bien? La vida duele, papi. La vida duele. Uy, marica, me ríe entonces. No sé. ¡Qué pendejo! Bien, 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 bien. Es nuestra, nuestra. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Sí, a mí, a mí, a mí. Buenas, Yosmi. Sí. ¡Buena, Diego! Esa fue, esa fue, esa fue, esa fue. ¡Ahí la pierde! ¡Ahí la pierde! ¡Abracen! ¡Uy, marica! Por el amor de Dios. Ya, ya, tranquilo, Etian. Tranquilo, hazle gol. Callalos con gol. Callalos con gol, papi. ¿Estás jugando, está? ¡Bien, Diego! ¡Bien, Etian! ¿Estás fuera de la área de otros jugadores? Claro, claro. Es que esa es la cuestión, que nuestro arquero no es que salga mucho. Él casi nunca sale. ¡Vamos, David, vamos! ¡Ve, papá! ¡No, marica! ¡Oh, está él, Yosmi! ¡Hágale, hágale, 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 hágale! ¡Se fue, papi! ¡Se fue! Bueno, hermano. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. ¡Uy! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Buena! ¡Buena! ¡Se va, se va, se va! ¡Salde ahí, salde ahí! ¡Dale paso a Seba, David! ¡Dale paso a Seba! ¡Buena! Tremendo taponazo. ¡Muéstrate, muéstrate, David! ¡Muéstrate! ¡Listo, listo! ¡Bajen, bajen! ¡Uepa! ¡Eso fue home run! ¡Eso fue home run! Muchachos, necesitamos que alguien se quede abajo siempre, ¿ok? Si no pueden bajar a tiempo. ¡Vamos, Etian! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí fue, papi, ahí fue! ¡Para atrás! ¡Para atrás, Madera, para atrás! ¡Uy, marica! ¡No, no, 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 no! ¡Buena! ¡Así es, equipo! Acuérdense, tenemos que tener uno abajo siempre. O David o Jesús. ¡Controla, controla, controla! ¡Ey, ¿todo bien o qué? Esa es, esa es. ¡Uy, parce! ¡No! ¡Buen intento, buen intento! ¡Derecha, Etian! ¡Derecha! ¡Aquí! ¡Aquí, Etian! ¡Está bien, muchachos! ¡Vamos a cubrir marca, ya! ¡Buena! ¡Ey, no, no jodas! ¡Tranquilo! ¡Distancia, Madera! ¡Distancia, Madera! ¡Déjala! ¿Estás bien, Jesús? ¡Derecha! 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 ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! 5-5 ¡Empatado, sí o no? ¡Sí, sí! ¡Tremendo partido, brother! ¡Bien, bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Pónsela, pónsela! ¡Bien! ¡Bien, intento! ¡Bien! ¡Uy! ¡Se la sacó! ¡Se la sacó con el dedito del pie, hermano! ¡Qué gonorrea! ¡Vamos, David! ¡P***! Está bien, está bien, ahorita vuelves, ahorita vuelves, si vuelves es con toda papi, y acuérdate que arquero juega, ¡vamos equipo! ¡Nosotros podemos! ¡Uy, marica! ¡Buena, Carly! Así es que se defiende. ¿Dónde está el otro balón? Aquí está el otro balón. ¡Eso es, eso es! ¡Uno, uno! ¡Rápido! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Dale, dale, dale! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¿Qué pasó? ¡Ay, por Dios santo! No la vi, no la vi. ¿Qué pasó? ¿Te estaba pegando? A él también le dieron amarilla. ¿Pero a los dos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Él tiene quién? ¡Ey, pero y amarilla ellos, ¿no? ¡Oh, ya, ya, ya! Entró yo, güey, y se va por ti. Vuelves a entrar. La cara que me hace, güey. ¡Vamos! ¡Abajo, abajo, Yosmar! ¡No dejes que la toquen! ¡No dejes que la toquen! ¡Puta vida! ¿Qué pasó? No, padre, es que yo estoy grabando, pero no estoy viendo. ¡Oh! ¡Qué buena! El balón, dice. ¡Arquero juega! ¡Arquero juega! ¡Con calma, con calma! ¿Cuánto tiempo, ref, para volver a entrar? Dale, gracias. Esta la ganamos, ref, esta la ganamos. ¡Buena, buena, Jesús! ¡Buena presión! ¿Quién lo ayuda? Sí, fue sin culpa, pero sí, brother. Sí, sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Bajen todos! ¡Con una marca! ¡Con una marca! ¡Con una marca! ¡Ahí, Yosmar! ¡Que no la toque! ¡Sebas, organízalos ahí donde los necesites! No le dieron tarjeta a tu muchacho, que le estaba pegando codazo a mi muchacho por detrás, brother. Por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Eso no es nada! ¡Ahorita los alcanzamos! ¡Concentrados! ¡No pierdan el ánimo! ¡Juguemos como sabemos jugar! ¡Juguemos como sabemos jugar! ¡Eso, Yosmi! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Etián! ¡Ahí, con él, Yosmi! ¡Con él, Yosmi! ¡Con él! ¡Buena! ¡Bien, Adrián! ¡Buena, Sebas! ¡Buena! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Bosca la banda! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡No! ¡Dale, Yosmi! ¡Dale! ¡Uf! ¡Eso, eso, eso! ¡Presiona que la pierde! ¡Marica! ¡Vamos, Etián! ¡Vamos! ¡Por Dios santo! ¡Profe, cambio! ¡Profe! ¡Profe! ¡Cambio! ¡Vamos, equipo! ¡Solo cuestión de conectar! ¡Ahí los paramos! ¡Ahí los paramos! ¡Ahí los paramos! ¡Sácala, Yahí! ¡Por el amor a Dios! ¿Cuánto vamos, bro? Creo que 6, 4, bro ¿7, 5? ¿Cuánto vamos, ref? 8, 5 ¡Ahí estás, Carly! ¡Ahí estás! ¡Tienes a Jesús! ¡Tienes a Jesús! ¡Eh, eh! ¡Abierto! ¡Abierto! ¡Dale, vete, Yosmar! ¡Vete! ¡Pruébalo! ¡Esa es, papi! ¡Vamos, equipo! ¡Para atrás, Madera! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Tienes a jugar! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Buena, Jesús! ¡Buena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cubre el pase! ¡Eso! ¡Cubre el pase! ¡Parse! ¡Eso, eso! ¡Toquen y muevan! ¡Toquen y muevan! ¡Estás bien, Carly! ¡Si no, bótala! ¡Qué bien! Carly, detrás tuyo, Carly! ¡De nosotros, de nosotros! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Me meto, me meto! ¡Dimba! ¡Ey, broco! ¡Ah, ya, ya! ¡Atrá, atrás! ¡Cállate, atrás! ¡Ahí, Yosmar! ¡Que se la va a pasar al arquero! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Así se hace, Yosmi! ¡Vio cómo me puso atención! ¡Vio cómo me puso atención! ¡Ah, parche! ¡Andar, boludo! ¡Así se juega! ¡Ahí fue, Jesús! ¡Ahí fue! ¡Buena! ¡Hazla, hazla, hazla! ¡Hazla! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, equipo! ¡Muévete, Yosmar! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Uy, parche! ¡Tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Yosmi! ¡Uy, por el amor de Dios! ¡Ethian! Pero te la van a sacar, te la van a sacar si vuelves a hacerlo Él es así, brother, él es así ¡Pilas ahí, Carly, con el pase! ¡Pilas con el pase, Carly! ¡Aquí, aquí, 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 hermano! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Vamos, Etian! ¡Vamos, papi, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí es! ¡Eso es obstrucción, ref! ¡Eso es obstrucción! ¡Oh, esa fue, esa fue! ¡Uy, marica! ¡Vamos, bajen, bajen! ¡Bien, Jesús! ¡Bien! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, Etian! ¡Buena! ¡Buena, Sebas! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, ref? ¿Cuánto tiempo, ref? ¡Siete! ¡Siete! ¡Uy, marica! Se pasó al equipo entero, no jodas, güey ¡Ah! ¡Cambio, mister! ¡Ey, está del piso! ¡Saca la amarilla! ¡Estaba adivinando el piso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jesús! ¡Atento, atento! ¡Eso es gol, eso es gol! ¡Uy! ¡Uy, marica! ¡Por Dios santo! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, marica! ¡Baje, baje, Jesús, baje! ¡No me lo dejen solo! ¡Etean, tenemos tres cambios acá! ¡Cinco minutos! ¡Cambio a la próxima, ref! ¡Cambio, cambio! ¡Dale, Yosmi! ¡Con toda, David! ¡Con toda! ¡Buena, buena, hermano! ¡Muy bien jugada, muy bien jugada! ¡La banda, la banda! ¡Eliseo, lo siento, brother! El que está a cargo de los cambios hoy es el Calvito. A mí me quitaron el privilegio porque la última vez que hice cambios se enojaron conmigo. ¡No lo dejen! Es que Etean, sí. ¿Entra por Etean? Es que no quiere, güey. Le llevo diciendo a todos, no quiere, güey. Se lo dije ahorita, me dijo que no. Es que no fue falta, me dijo. ¡Etean, déjame entrar los últimos minuticos, bro! ¡Cambio, cambio! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, brother! ¡Arco! ¡Arco! ¡Se fue el mando! ¡Bien, mismo! ¡Arco, mismo! ¡Bien, mismo! ¡Bien, pero cae! ¡Bien, pero cae! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuando quede, amostra! ¡Ala, ala! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Seo, el ámbito, el portero no sale, Seo! ¡Todo bien! ¡No, no, claro! ¡No, vale! ¡Igual! ¡A dentro de la cancha! ¡Sí, igual! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.